Ahí vienen las manos Que por estar en mi raíz Ya no crezco más Es que yo soy, ese que soy El mismo no más Hombre que va buscando ser En la eternidad Sin no saber dónde soy Soy de animadar Sepan los que no han sabido Que no estoy de solo estar Que estoy parado en el grito Aguadero de Puya Si yo me voy Conmigo y va Todo lo que soy Lejos de mí Lejos de aquí Ya no seré yo Déjenme estar Que solo es tardiendo el sol volver Yo quiero ver en mi país El amanecer Soy pa' durar como el maíz Simple y cereal Soy pa' durar porque yo sé Pasar y pisar Si es por saber Dónde soy Soy de animadar Soy de animadar Soy de animadar Que solo es cuando sea Sío secondo Yo metro